Bueno, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con cincuenta y un minuto, siete cincuenta y uno, vamos a comunicarnos vía telefónica con el coordinador municipal de protección civil, Francisco Ramírez Santana, a propósito de los operativos de Semana Santa, de Semana Mayor, de la Semana de Pascua, el tema del periodo vacacional, y también, pues, la fuerte onda de calor que todavía azota en el centro de la República, particularmente hacia el municipio de Querétaro. Bueno, le debo referir, obviamente, pues, están trabajando de manera coordinada, como ya le comentaba también hace unos momentos, con las autoridades del gobierno del estado, a través de la coordinación estatal de protección civil, con bomberos, regulador de urgencias médicas, y también con las diferentes corporaciones de seguridad pública en los dieciocho municipios del estado de Querétaro. Es una estrategia integral de seguridad y protección para las familias, para las familias querétanas. Obviamente, cabe hacer mención del reconocimiento, del reconocimiento de la aceptación de que, bueno, pues, no hay que meterse a nadar en los bordos, en estos lugares y en estos espacios, que luego, de repente, al calor de la celebración, o de la fiesta, o de la familia, pues, bueno, muchos consideran o creen que hay posibilidad de hacerlo, y acaban literalmente ahogados, ¿no? Así que, es el llamado que han hecho las autoridades de protección civil municipal. Agradezco, en la línea telefónica, mi querido Francisco Ramírez Santana, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado don Aurelio, muchas gracias. Siempre encantado de poder platicar con ustedes, de poder compartir esta información, como ya lo comenta, tan importante como la es cuidarnos y tener conciencia en materia de protección civil. Es parte de una estrategia, comentaba yo de esta manera, mi querido Paco Ramírez Santana, integral entre el gobierno del estado, a través de protección civil del estado, y las diferentes, pues, estructuras de protección civil en los municipios, particularmente aquí en Querétaro, entiendo también que ya tiene listos operativos para esta Semana Santa, la Semana de Pascua, y, pues, el inicio del periodo vacacional, que los muchachos, los niños, se quedan en casa, y que hay que estar atentos a cualquier contingencia, a cualquier situación, mi querido Francisco Ramírez Santana. Sí, correcto. Como cada año hemos dispuesto un operativo con un enfoque totalmente de protección civil, con los cuerpos de emergencia, de seguridad, y, por supuesto, el tipo de protección civil, en donde hemos identificado algunos puntos importantes en donde principalmente se reúnen las personas, como bien usted lo comentaba, en esos cuerpos de agua, que son los cuerpos de agua, los que conocemos como bordos, perezas, ríos, canales, lagos, y todos sus derivados, son lugares que no son hechos para realizar actividades recreativas, actividades acuáticas, nadar literalmente no es lo correcto en esos lugares, porque el riesgo es muy, muy alto de incluso perder la vida. El fango, el lodo, la temperatura, la maleta, la basura que estos cuerpos de agua tienen en su interior, pues, bueno, dificultan todavía más, aún si supiéramos nadar. Sí, sí. Esta temporada se combina justamente esta temporada vacacional con celebraciones religiosas también, como usted lo menciona, las altas temperaturas, la propia convivencia de las vacaciones, pues, fomentan a que las personas se reúnan y quieran convivir, sin embargo, es bien importante tener esta conciencia de que los cuerpos de agua son muy, muy peligrosos. También estaríamos trabajando de la mano, por supuesto, con autoridades estatales, principalmente en el municipio de Querétaro, la Policía Municipal, Policía Civil, los cuerpos de emergencia, donde estaríamos haciendo recorridos en estos cuerpos de agua. Comparto que años anteriores visitábamos, recorríamos 12 cuerpos de agua donde principalmente se aglomeraban las personas, hoy únicamente 9, puesto que 3 han dejado de tener agua y, por supuesto, pues, bueno, eso reduce totalmente el riesgo. Sí, claro. Y también estaremos en el primer cuadro de la ciudad y en algunas delegaciones, en algunas celebraciones religiosas, en donde es bien importante que si acude alguna persona al centro histórico, alguna plaza pública, algún evento religioso, previamente acuerde un plan estratégico con sus acompañantes de identificar, por supuesto, las salidas, de identificar algún punto de encuentro, si se desubican o se pierden. También algo muy importante, mantenernos muy, muy hidratados en todo momento, tener puntual cuidado con niños, niñas, adultos mayores, porque, bueno, la temperatura también es una realidad y lo importante es que estemos todos protegidos, todos cuidados, que cualquier situación de riesgo o emergencia no duden en llamar de manera inmediata a la línea única de emergencia 9-1. Correcto. Entonces, estos operativos, Semana Santa, Semana de Pascua, y luego también el otro, que también, como ya bien referías, mi querido Paco Ramírez Santana, el que tiene que ver con cuidarnos, protegernos de la ola de calor, que todavía, por lo menos en lo que se aprecia, no lloverá en los próximos días en Querétaro, y esto va a arreciar esta situación para que tengamos precaución y consideración de lo que han señalado ya también las autoridades correspondientes, mi querido Paco. Exacto, es muy importante mantenerse al tanto de muchas recomendaciones, las temperaturas, la propia actividad de manera constante en un espacio abierto, con los rayos directos del sol, pues bueno, puede representar una importante deshidratación, y tendremos también un centro de coordinación y operaciones en el primer cuadro de la ciudad, donde podrán solicitar asistencia, orientación, atención, por supuesto, de cualquier índole en materia de protección civil y de seguridad, y pues bueno, estamos muy, muy atentos de cualquier reporte que se pueda presentar, hacer este llamado enérgico a la población a evitar, nuevamente, insisto, actividades al interior de cuerpos de agua, tener mucha, mucha precaución también en esta temporada de celebraciones religiosas con los artificios pirotécnicos. El día de antier, tendimos un lamentable suceso en donde dos personas perdieron parte de sus extremidades superiores, ¿qué significa esto? Que hubieran amputación en sus dedos, ambos adultos, un hombre y una mujer, por la manipulación de artificios pirotécnicos, también que tengamos mucho cuidado con eso, y los cuidados en casa, identificar algún riesgo para los niños y niñas, no mantener las instalaciones eléctricas de gas en todo momento bien supervisadas, insisto, cualquier situación, de manera inmediata, la línea única de emergencias nueve. Los niños fuera de la cocina, que es donde ocurren regularmente ese tipo de accidentes, y luego también los pastizales, mi querido Paco, ya finalmente porque vemos, hemos casi a diario, vamos a conocer que hay un incendio por un pastizal que se salió de control, y que luego genera también otro tipo de afectaciones, ¿ahí qué recomendación puede hacer Protección Civil del Municipio de Querétaro? Sí, estamos enfrentando justo en esta temporada de estiaje, que es la temporada en donde evidentemente no hay lluvia, y incrementan las temperaturas, hay un incremento sustancial en los reportes de incendios en notas baldíos e incendios forestales, la parte forestal hay una estrategia a nivel nacional del manejo del fuego, en Querétaro, en los estados, comandada justamente por las autoridades estatales y los municipios totalmente alineados en coordinación con esto. Los incendios en predios baldíos o interfaz urbana, ahora llamados así, en una zona urbana como lo es el municipio de Querétaro, evitar realizar quema de basura, evitar arrojar colillas de cigarro en predios baldíos, evitar aglomerar ciertos materiales combustibles en estos lugares, que es la basura, llantas, pasto, poda, madera, porque esto puede generar, por supuesto el plástico y el vidrio, es una realidad que sí puede generar un efecto del tipo lupa, y esto crear un incendio. Los incendios, además del riesgo de propagación a estructuras, no nada más los predios baldíos, sino ya estructuras habitadas o de edificaciones, por supuesto también la parte del medio ambiente y la activación de los servicios de emergencia. Correcto, no exponernos también a los rayos del sol entre 11 y 2, 3 de la tarde por lo menos, y me preguntan si van a nadar en alguna alberca, en algún espacio abierto aquí en Querétaro, qué recomendaciones podríamos hacer también para evitar no solamente el golpe de calor, sino también pues estas quemaduras que luego de repente se vuelven excesivas, mi querido Paco, finalmente. Justamente el tener puntual atención en los horarios, en la exposición directa a los rayos del sol, usar un bloqueador solar para la piel, usar algún aditamento que cubra la cabeza, un sombrero, una gorra, accesorios también que cubran la parte ocular, unas gafas de sol, mantenerlos bien hidratados, y si hacen actividades en albercas que sí sean para realizar este tipo de actividades, es bien importante que los niños, niñas, siempre estén supervisados por un adulto, que hagamos este plan familiar de identificar los riesgos, de explicarle a nuestros miembros de familia o amigos los riesgos a los que están expuestos, por supuesto que si dentro de esta convivencia ingieren alguna bebida alcohólica principalmente, pues eviten realizar actividades acuáticas porque esto puede generar algo más crítico. Estar muy alerta de todos nuestros miembros de la familia y amigos, reportar cualquier cosa a la línea única de emergencias 911, y estaremos atendiendo todos y cada uno de los reportes que ingresen en esta temporada. Hay una continuidad de operaciones, ¿qué significa esto? Que independientemente de los operativos que tenemos dispuestos únicamente para Semana Santa y Semana de Pascua, está la ciudad protegida por los servicios de emergencia y de seguridad de manera permanente para cualquier otro reporte de índole de emergencia. Bueno, pues estaremos al pendiente, ya informábamos del módulo de seguridad que se están instalando en el Jardín CNE, así que como siempre agradecido contigo mi querido Paco Ramírez Santana, siempre con la disposición, siempre con todo el respaldo de Protección Civil en el municipio de Querétaro. Un abrazo, saludos y buenos días. Don Abel, igualmente siempre agradecido por la oportunidad de platicar con ustedes y exponer estos temas que son un punto muy importante para todas y todos. Le doy un fuerte abrazo para ustedes y por supuesto para todo el equipo. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Muchas gracias Paco Ramírez, Francisco Ramírez Santana, él es el director municipal de Protección Civil aquí en la capital del estado. Que es viernes de Dolores, muy amable, gracias. Y bueno, el día de hoy allí en Colón también hay peregrinaciones, pero impresionante, se calcula, imagínese usted nada más para que se dé una idea, un millón de asistentes el día de hoy, viernes de Dolores, allá en Soriano, en el municipio de Colón, la fiesta más grande que está programada justamente para que se lleve a cabo el día de hoy, en este viernes de Dolores, donde se ofrecerá una misa especial, bueno, en lo que es la antesala, digamos, de la semana mayor a partir de la próxima aquí en el estado de Querétaro. Las ocho con un minuto, hacemos una pausa, regreso enseguida con más.